La Asociación para Disminuir el Suprimiento Humano en Pérez Teledón atiende a la población en calle en la Casa Escucha, que está ubicada en Barrio Las Américas. Sin embargo, el espacio no reúne las condiciones necesarias, sobre todo de seguridad, para la atención de esta población. Por esa razón ya han tenido reuniones con el alcalde Jeffrey Montoya con el fin de buscar otro espacio. Ahorita estamos con una gran necesidad, estamos en un local que no es adecuado para atender a las personas en situación de calle. Sin embargo, no tenemos otra opción, ahí estamos, estamos clamando a la Municipalidad de Pérez Teledón. Tuvimos una reunión con el alcalde y se les puso todo lo que necesitamos. Estamos tratando de trascender a un albergue, situado en un lugar donde sea de fácil acceso a ellos y sobre todo que no vayamos a imponer esta población a centros de población donde ellos no están, porque generalmente ellos están en el centro de Pérez Teledón. Entonces, precisamente ahí es donde necesitamos un lugar para albergarlos. Este nuevo lugar sería momentáneo, ya que continúan adelante con el proyecto de un centro de atención integral. Momentáneo, porque en el lugar donde estamos hay mucha inseguridad. Nosotros tenemos todo en una misma sala. Ahí está la sala donde se bañan, la sala donde está el servicio sanitario. Hay dos caños exactamente en medio donde ellos se alimentan. Ahí mismo se dan los talleres. Y tenemos que hacer conciencia de que esta población, esta situación es un problema de todos. ¿Verdad? Que todos estamos involucrados en esto. Que no solo... ¿No se da ningún lugar? Todavía tenemos alguna idea, pero estamos madurándola con la municipalidad. Reich espera contar muy pronto con este centro que estaría ubicado en el Ollón de Pérez Teledón. Con esta hora esperan brindar una mejor atención. La propiedad fue donada por la municipalidad de este cantón. Para la construcción del edificio se presentó el proyecto ante el Instituto Mixto de Ayuda Social que aportaría a los fondos. Por el momento tienen un atraso, por eso no se puede iniciar. Todavía estamos con ese proceso, ¿verdad? Todavía estamos con el proceso de ese centro de atención integral. Sin embargo, ya y por cuestiones legales se nos han tenido ahí que no nos han girado todavía los recursos. Todo está listo, tenemos el permiso de la municipalidad. Tenemos también, por supuesto, gente que se opone en el lugar, ¿verdad? Que no quieren este lugar ahí, pero es porque no conocen. Es un lugar bien hecho, con las condiciones. Más bien, yo considero que va a ir a darle más bien realce a esta comunidad donde va a estar. Ellos no van a andar en la calle, no van a estar tirados en aceras, van a andar bien presentados. Se va a tratar de hacer una atención integral, como dice el centro, ¿verdad? Como se llama el centro. Como parte de la concientización a la población, se llevan a cabo una serie de talleres y capacitaciones para que conozcan las situaciones que se viven en la calle. En esto necesitamos estar todos capacitados. Todos el vecino del frente, el señor del comercio, las personas de instituciones que nos atienden a nosotros cuando nosotros llegamos a solicitar servicios, ¿verdad? Entonces, es una... por eso se ha visto la necesidad. Porque nosotros estamos en Barrio Las Américas, con una casa que atendemos a personas en situación de calle. Y, pues, no es nuevo, ¿verdad? Que somos muy rechazados por la población que atendemos. Sin embargo, reconocemos que es falta de conocimiento, de saber lo que estamos haciendo, que no es algo que se abrió solo porque se nos ocurrió, sino que tiene todo un proceso, todo un sistema de tratamiento con ellos. Por día, en la Casa Escucha, ubicada en Barrio Las Américas, reciben entre 20 y 30 personas. ¡Gracias!